Seguimos con más información de Norte de Santander, pues hay malestar entre la comunidad y comerciantes de la capital norte santandereana. Afirman que no se les socializó la medida de cerrar los parques. Los parques Mercedes Abrego, Lineal y Antonia Santos, ubicados en pleno centro de la ciudad, durante esta semana permanecieron totalmente cerrados y acordonados con vallas de seguridad por parte de las autoridades locales, lo que ha generado reacciones ante este cierre que ponen aprietos la movilidad y la economía. La policía no está para que esté golpeando a la gente ni esté corriendo a la gente, a los ciudadanos. Nosotros pagamos un impuesto para que nos cuiden, no para tener miedo a la policía, entonces ¿para qué? Las autoridades señalaron que además de una estrategia de seguridad, también lo que buscan es el control de aforos en esos espacios, donde en las últimas semanas se evidenció el aumento de vendedores y personas en estos sitios. Este fin de semana, sobre todo con ejército y fiscalía, quienes estarán en los diferentes procesos en las noches y también sábado y domingo en el día, con todos los diferentes operativos de control. Estos tres puntos de la ciudad han sido identificados como territorios de alta complejidad, donde sectores como el Parque Lineal se han convertido en focos de consumo de drogas e inseguridad, generando riñas y peleas entre poblaciones vulnerables que viven en esta zona.